Hola chavales, estamos en una abertura de cartas por quemar pero que man la tuve que grabar dos veces porque se me dio atrapado me he quedado pegado a la grabación ahora podemos hablar con el piqui de la lola Rampa Sharmander 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 pero en ingles Una pelota, cigare, cigare, es mi primer tipo clavón, después van a llegar a otras alturas, cartas reverse, y cartas rara un palo psíquico, pero es tipo lucha, lucha, toda pasada salió esta, pero tiene dos tipos, el de roca que es el normal y el palo psíquico. Adiós, quiero.